Un número no determinado de niños entre los 8 y 15 años de edad es el que se puede observar por las principales vías del municipio realizando diferentes oficios, a través de los cuales consiguen el dinero con el cual colaboran al sustento tanto de ellos como de sus familias. Varios de estos menores compaginan dicha actividad con la escuela, mientras que otros tantos hace varios años dejaron los estudios, ya que para sus padres son más productivos fuera de las aulas de clase. La violencia y los problemas económicos serían los principales factores que incidirían en el incremento de este número de niños y niñas ejerciendo actividades inapropiadas para su edad. Por ello se requiere de una mayor intervención por parte de la sociedad y los entes gubernamentales para ofrecer a todos estos pequeños nuevas opciones y a sus padres formación y condiciones económicas que aseguren una mejor calidad de vida para sus familias.